Ya está en nuestros estudios el orador Chávez Mamani, él es ex abogado de César Mamanchura y tiene una importante precisión que hacer esta mañana. Bienvenido doctor a Buenos Días Perú. Gracias a este adulto. ¿Qué cosas le contó a usted Pedro Mamanchura cuando fue patrocinado suyo? Bueno, cuando él ha sido mi patrocinado, bueno, hay diversas cuestiones que prefiero evitar de claro por cuanto al ser yo abogado tengo que mantener el secreto profesional. Sí, pero hay algunos indicios de que había algunas cosas ahí que no estaban bien. ¿Se le hizo algún tipo de entrega de dinero a Pedro Mamanchura por parte de Avencia Mesa o personas vinculadas a Avencia Mesa? Ya, yo quiero aclarar, yo cuando soy abogado, soy abogado hace dos años, hace dos años de César. Después dejo de ser abogado, ¿no? Y en una oportunidad que hace, en el mes de agosto del año pasado, estaba, este, yendo al penal de Castro Castro a visitar a un, a un, este, colega, colega, perdón, un cliente. Entonces, ahí es donde me hace llamar. Me hace llamar y, bueno, y me da un número telefónico. Y me dice, mire doctor, de que por favor, yo estoy durmiendo en el suelo, ¿no? Yo no tengo visita, necesito, ¿no? De, para pagar las polladas que se hacen acá y necesito, este, una celda. Y me da el número de teléfono. Y me dice que es de la señora Benzi. Entonces yo le digo, bueno, mira si se uní, pero dale a tu abogado, ¿no? En ese tiempo lo, este, lo patrocinaba un nuevo traductor. Y ahí es donde él me dijo, no, bueno, creo que él tiene una religión y él no, o sea, tiene esa situación, es decir, un impedimento de que no. Entonces yo soy el que hago las llamadas. Yo hago las llamadas. ¿Y llamó usted ese número? ¿Y llamó? ¿Quién le contestó? Me contestó, bueno, me contestó una persona que me contactó con, con la señora Benzi. ¿Y habló usted personalmente? Hablé con la señora, este, con la señora Benzi. Nos, eh, quedamos en encontrarnos. Y, bueno, ¿no? Entonces yo, a instancias mías, ¿no? Yo le dije que está durmiendo en el suelo y, bueno, y está haciendo unas cuestiones de que, si él la murió, en la medida de sus posibilidades, sabría ayudarlo, no, no, ¿por qué no? ¿Y se reunió finalmente con Benzi? Eh, sí, 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 yo me he reunido. Y no solamente, bueno, solamente en uno, han sido en varias oportunidades. Y el motivo era eso. ¿Y qué cosas conversaron y, eh, lo más importante, ella finalmente decidió apoyar económicamente a Pedro Mamanchura? Bueno, lo, este, lo más resaltante, ella que, bueno, ¿no? Siempre me decían que diga su verdad, que diga su verdad, ¿no? Que diga su verdad. ¿Quién tenía que decir su verdad? Eh, César, ¿no? Que diga su verdad y, y se acordó en darle los, los, eh, los dos mil quinientos, ¿no? Que yo personalmente, yo personalmente llevé, este, dos mil. ¿Usted le llevó los dos mil? En quinientos, 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 le llevé los dos mil. Y la última, este, la última entrega de, de quinientos fueron cuatrocientos sesenta porque le compré una tarjeta y... ¿Y cómo se les llevaba? O sea, este, yo no visitarlo. ¿En cuatro ocasiones diferentes? Todo eso está registrado en el INPE, en el cuaderno del INPE, están registradas todas las entradas que yo, este... ¿Y ese dinero a usted se lo dio a Benza Mesa? A Benza Mesa, sí. ¿Y qué otros acuerdos económicos le contó usted que habían en torno a este caso entre Benza Mesa y Pedro Mamanchura? Mire, este, lo que quiero precisar es de que, bueno, yo, a mí no me consta, ¿no? No me consta, pero sí me dijo, me dijo de que había, había un acuerdo de diez mil dólares, de diez mil dólares. De los diez mil dólares ya, este, le dieron en principio cinco mil soles en las torres del Inatambo. ¿Quién le dio? En esa oportunidad, si no me equivoco, él me dijo que fue, este, Sundi Culkinbos. ¿Por qué? Porque la señora Benza ya estaba presa. O sea, Sundi le hizo entrega de cinco mil soles. Eso le dijo usted... Eso me dijo... Mavanchura. Mavanchura, sí. Eso me dijo Mavanchura. Porque, bueno, como le digo, ¿no? Ya estaba detenido, ¿no? Ya le habían revocado el mandato a la señora Benza. Entonces, ella ya estaba detenida. Y Sundi, bueno, le entrega cinco mil. Posteriormente, este, ¿no? Él la acusa, ¿no? Y le dice, sí, que ella es la, que ella es la que, este, la que lo mandó, ¿no? Y... porque exigía más dinero. De acuerdo. Entonces, esto hace presumir, doctor, de que había un acuerdo entre ambas partes. Porque la versión de Mavanchura cambia. Primero inculpa, después se retracta, y después vuelve a inculpar. Ahora, según lo que usted sabe, ¿esto se debería, acaso, a un incumplimiento? ¿Con algún acuerdo de apoyo económico a Mavanchura en su encierro? Aparentemente. No puedo, este, no puedo asegurarlo, ¿no? No puedo asegurarlo. Pero sí, aparentemente, sería, sería, este, cuestiones de que, de, de que él pedía más dinero. ¿Cuánto dinero habría pedido él? O sea, él, eh, había pedido diez mil. Diez mil dólares. De los diez mil dólares, este, eh, la señora Sundin le entrega cinco mil soles. O sea, los diez mil dólares son veintiséis mil soles. De acuerdo. Ya. Son cinco mil soles la primera entrega, ¿no? Después... ¿Lo que usted le entregó? No, 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 no. ¿También se... No, no, eso... ¿Eso es... No, no, lo que yo le entregue de la celda, no, eso es... Aparte, es una ayuda. Es una ayuda que incluso yo también, ¿no? Esta, este, yo también le he, este, he aportado, ¿no? Para que... Ok, bueno, entonces, de los veintiséis mil, ¿sólo se han cumplido con cinco mil? Sí, se han cumplido con cinco mil y después, este, tengo entendido que por intermedio de un voucher, o sea, de una, de una cuenta corriente, se le entrega, este, siete mil. ¿O sea, se le han entregado doce mil? Doce mil. Más los dos mil. ¿Restería? Claro, los dos mil quinientos no se cuenta porque era una, este, un... Entonces, doce mil. Una ayuda. Según Mamanchura, falta todavía para completar los diez. Falta todavía para completar los diez, sí. ¿Y por qué le tiene que pagar a Pedro César Mamanchura? Mire, este es un asunto de que ya tendrían que evaluarlo los magistrados, ¿no? Bueno, porque, bueno, yo hasta, si quiero librarme, ¿no?, de alguien, de una persona que me está acusando, ¿no?, y es un caso que a mí me está pasando, ¿no?, bueno, yo le daría aunque sea, este, bueno, toma lo que quiera, pero di la verdad y déjame molestar. Pero, ¿por qué le tiene que pagar para que diga la verdad? ¿Le tendría que pagar para que mienta, más bien? Eh, ahí, bueno, estas, estas, este, estas hipótesis, ¿no?, estas hipótesis las tendría que... el juicio de valor los hacen los magistrados. Excelente. Bueno, ha sido Salvador Chávez Mamani con una interesante precisión respecto de este muy solado caso que, ojalá se resuelva, pues, por fin hoy, doctor. Gracias por estar aquí, buenos días. Claro, este, y una, este, una palabrita, yo, bueno, después de esto, ¿no?, después de mi declaración, este, yo estoy dispuesto a, a decirles a cualquiera, ¿no?, a las autoridades, e incluso, ¿no?, a los, enfrentar, este, garantías, ¿no?, acerca de mi, de mi persona, ¿no?, y a cualquiera de los abogados también. Gracias. Gracias.